Se va a tener en cuenta el enfoque de la salud, no un enfoque persecutorio, sino preventivo y seguramente en las próximas semanas se estará conformando esta comisión para darle un desarrollo profundo al tema de adicciones que involucra a toda la sociedad y obviamente los funcionarios públicos estamos obligados a dar el ejemplo en cuanto a la conducta en el ejercicio de esta función. Así que seguramente en la semana estaremos convocando abogados constitucionalistas médicos y conformaremos esta comisión. Bueno, esta comisión va a estar integrada también por equipos del Ministerio de Salud teniendo en cuenta que son la autoridad de aplicación. Sí, sí, obviamente el doctor Rukauf va a estar encabezando esta comisión de reglamentación y volvemos a insistir, es el enfoque como prevención a la salud pública. Es decir, no tiene un carácter acusatorio ni persecutorio porque entendemos que la adicción es una enfermedad y por lo tanto se debe dar esa posibilidad de contener y entender la situación de una persona que puede estar pasando por una situación de adicciones que le puede pasar a cualquier ciudadano incluidos los funcionarios públicos. Pero evidentemente nosotros tenemos un estándar de conducta superior a cualquier persona, debemos dar un ejemplo distinto y por supuesto que manejamos los destinos de la provincia y que corresponde que estemos en pleno uso de nuestras facultades. Bueno, más allá de lo que usted señala, la ley es muy clara de que funcionario que se detecte que ha consumido sustancias ilegales o drogas es cesado en el cargo, incluso también es fácil el gobernador o el vicegobernador de destitución. Claro, volvemos a la misma situación, entender que la ley no puede ser solamente a los fines de generar una casa de brujas, tiene que ser la posibilidad de garantizar la salud de los funcionarios públicos, garantizar que ellos se sometan regularmente a controles y sobre todo determinar que si hay alguna situación, determinar cuáles son las situaciones y cómo se va a evaluar, es algo que se tiene que tener en cuenta también las garantías constitucionales de cada funcionario porque también están involucradas las garantías de cada individuo y no queremos generar que esa ley caiga por un exceso de rigorismo, que caiga en una inaplicabilidad y sobre todo porque ya hemos tenido voces en contra de abogados constitucionalistas que han visto esto como un avasallamiento de las libertades individuales del funcionario que en su área de privacidad, mientras no afecta a terceros, podría tener un margen de libertad diferente. Por lo tanto, realmente es un tema que no es sencillo de reglamentar, pero vamos a hacer todo lo posible para que esta norma tenga la mayor aplicabilidad posible.